El alma me duele por esa ingrata, mi corazón está sufriendo por ella Ella es culpable si algo me pasa, o si esta noche yo muero de pena Está sangrando mi pobre alma, estoy llorando, estoy sufriendo por ella Es que la quiero más que a mi vida, no quiero vida si no la tengo ella Y duele, se fue mi vida y he dejado nuestro amor Me duele, ay, 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 tengo destrozado mi corazón Y duele, no sé qué hago si he llevado mi ilusión Me duele, ay, 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 porque ahora solo me dejo Oh mi Dios, que voy a hacer Roberto Niño, tú le grito He intentado miles de veces, he intentado yo jamás pensar en ella Cuando me acuesto, miro mi cama, siento un vacío y comienzo a extrañarla Está sangrando mi pobre alma, estoy llorando, estoy sufriendo por ella Es que la quiero más que a mi vida, no quiero vida si no la tengo ella Y duele, ya fue mi vida y se ha llevado nuestro amor Me duele, ay, 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 tengo destrozado mi corazón Y duele, no sé qué hago si he llevado mi ilusión Me duele, ay, 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 porque ahora solo me dejo Llora, mami, llora Y duele, ya fue mi vida y se ha llevado nuestro amor Me duele, ay, 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 tengo destrozado mi corazón Y duele, no sé qué hago si he llevado mi ilusión Me duele, ay, 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 porque ahora solo me dejo Roberto niño, tu negrito Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como no se imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejita buena aceptaba por darle todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginabas no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos y no encuentro la salida El corazón de Roberto Niño Para todas las manos de Dios Tú eres mi hijo Tú no sabes que la vida De repente de acabarse Y no se quiera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Les compensaré a mis piernas Por la confianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me llegue al car Y no corres tú Para mi viejita linda Compensar Para que olvide ese mar De sufrimientos Que de ella se aparte Todo el permeto Que para ti ya nos tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Tú no vas a cambiar Yo sufro mucho Madre sin tardarte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Mamá Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como yo se imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Buenas noches cantinera Aquí llego el macho tuyo El que no come relajo El que no aguanta chanchullo Ese hombre que está sentado Desempiéndolo de una vez Que se nos gasta dinero Y cuando viene a la barra Lo que viene es al Amber Que se nos gasta dinero Y cuando viene a la barra Lo que viene es al Amber Retírate de una vez Apártate de su lado Que nada gana sentada Al lado de un arrancado Dale esos 500 pesos Para que pague y se vaya Que esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Esta noche tú eres mía Esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Porque a mi muerte esta noche Porque a mi muerte esta noche Me voy de aquí Vine a beber con la herma Que me gusta Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Roberto niño Y un negrito Ahí cogió Retírate de una vez Apártate de su lado Que nada gana sentada Al lado de un arrancado Dale esos 500 pesos Para que pague y se vaya Que esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Porque a mi muerte esta noche Porque a mi muerte esta noche Me voy de aquí Vine a beber con la herma Que me gusta Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 A quien voy a contar mis sufrimientos A quien le contaré Que te perdí No sé si volveré A enamorarme Porque mi corazón Es para ti ¿Qué le diré A mi pobre corazón Que por ti tanto luchó Que su amor te lo entregó A ti Que le diré Que no quisiste esperar lo más Y que por celos tú te vas Y que no volverás Yo sufriré Cuando pregunten por ti Donde yo te conocí Amor te recordaré Cuando llegue a tu casa Donde tus padres Pregunten por mí Ay, dile que te quise Que nunca te olvido Que vivirás en mí Ay, dile que te quise Que nunca te olvido Y vivirás en mí Y que no deben ser Que nunca te matière Y que no te olvido Roberto Nillo Por mi casa hay una chica Por mi casa hay una chica Que me tiene interesado Dice que su cuerpo tiene Un chorrito de melao Dice que su cuerpo tiene Un chorrito de melao No permito que me fuente No permito que me fuente A mi me gusta probar Donde quiera que lo tenga Yo lo voy a averiguar Dice que muy comparona Tampoco le gusta hablar Dice que muy comparona Tampoco le gusta hablar Que de su rico melao A ella no le gusta dar Que de su rico melao A ella no le gusta dar Enseguida yo la ve Y una vez le voy a pedir Dame ti, dame ti, dame ti 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 Dame ti, dame ti De tu melao Dame ti, dame ti De su amor Dame ti, dame ti Dame un ching, dame un ching, dame un ching Ahí va el mambo español Dice que a montón parona, tampoco le gusta hablar Dice que a montón parona, tampoco le gusta hablar Que de su rico melao, a ella no le gusta dar Que de su rico melao, a ella no le gusta dar Enseguida yo la vea y una me la voy a pedir Dame un ching, dame un ching, dame un ching Dame un ching, dame un ching Dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti De tu melao, de ese sabor, de esa cosita, de una conquista Dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti Hazlo al pere, diré que te luchis, chino más Dame ti, dame ti, dame ti Y se camó con parona, tampoco le gusta hablar Y se camó con parona, tampoco le gusta hablar Y de su rico melao, a ella no le gusta dar Y de su rico melao, a ella no le gusta dar Enseguida yo la vea, y una vez le voy a pedir Dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti, dame ti De tu melado, de ese sabor, de esa cosita que me conquista De tu melado, de ese sabor, de esa cosita que me conquista Roberto niño, tu negrito Me estas acabando, con lo que me queda, poquito a poquito Dime que te he hecho, negra consentida, mi corazoncito Vuelvete asesina, antes de marcharte, quítame la vida Con un puñalito, bien envenenado, mal consentida Desgállame el pecho, con lo que tu quieras, mi dulce negrita Hazlo de repente, con su no golpe, quítame la vida Que no, que no, que no se olvida Que si, que si, que si te quiero Con el pecho y el corazón 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 Vuelvete asesina, antes de marcharte, quítame la vida Con un puñalito, bien envenenado, mal consentida Desgállame el pecho, con lo que tu quieras, mi dulce negrita Hazlo de repente, con su no golpe, quítame la vida Que no, que no, que no se olvida Que si, que si, que si te quiero Con el pecho y el corazón Que no, que no, que no se olvida Que si, que si, que si te quiero Con el pecho y el corazón Roberto niño, un edito Olvídame el pecho y el corazón Cuéntate de los preceptos Y de lo que digan, entregate a mi Olvídate que soy casado Contigo una noche, quiero compartir Tú sabes que yo te deseo Y quiero sentir aunque sea una vez Ya no me pongas condiciones Que quiero fundirme contigo mujer Ya no me pongas condiciones Ya no me pongas condiciones Ya no me pongas condiciones Que quiero fundirme contigo mujer Yo tengo que decirte algo Y es que no resisto a la tentación De darte todo mi cariño Y de demostrarte que esto es amor Soy tuyo desde aquel momento En que me miraste y sentí tus besos Yo quiero amanecer contigo No quiero que seas solo un pasatiempo Entrégate a mi Entrégate a mi Que quiero que seas parte de mi vida Y yo ser de ti Entrégate a mi Entrégate a mi Que yo quiero amarte Con toda mi fuerza Y hacerte feliz Bienvenido Con toda mi fuerza Que yo quiero amarte Tú sabes que tú macht del Patrición Con toda mi fuerza Y tú te deseo Y cuando te deseo Y tú te deseo Es el que se siente De una Guerra Si dice lo que sea Y tú te deseo Sé lo que sea Y tú te deseo Y tú te deseo Y tú te deseo De una Guerra Yo tengo que decirte algo y es que no resisto a la tentación De darte todo mi cariño y de demostrarte que esto es amor Soy tuyo desde aquel momento en que me miraste y sentí tus besos Yo quiero amanecer contigo, no quiero que seas solo un pasatiempo Entrégate a mí, entrégate a mí Que soy solo tuyo y esto es un secreto que hay que callar Entrégate a mí, entrégate a mí Sé que tú me amas, es nuestro destino, entrégate a mí Desde que se fue mi amor, la casa yo la dejé así Desde que se fue mi mami, en casa no puede estar ahí Porque no me molesta, su foto me trae todo y vuelve loco Ay sí, yo no sé qué hacer Desde que se fue mi mami, en casa no puede estar ahí no Desde que se fue mi mami, en casa no puede estar ahí no puede estar ahí no puede estar ahí no puede estar ahí no click La llama tiene candela, la llama tiene hormigas, la semana está mojada detrás de pañal y yo no puedo dormir. Me pido en celo, en celo, por culpa de ella, mi sueño está desolado. En mi casa va a vivir, en este bar vivo yo, en este bar borrón sin parar, en este bar, y es que siempre veo, en este bar de señas que vivo, en este bar. Me voy a martirizar, con este puñal que tiene donde da tiempo, mujer, sabe que velar, para que quiera la vida, si no puedo estar tranquilo. Cuando llego del trabajo, me mira la ropa, me volví a pa' aquí, comienza a pelear, me va a preguntar, de donde tú estabas, sin dudas en mí, agarra un puñal, se hace a velar. Sécame el alma, martirizar, sécame el alma, secar mi nato, sécame el alma, ya arde los filones, sécame el alma, el tiempo, mujer, sécame el alma. La cama tiene candela, la cama tiene hormigas, la sangre se muera de tanto llorar, y yo no puedo dormir. Convertido en sereno, por culpa de ella, mi sueño está desvelado, en mi casa pa' vivir, en este bar, en este bar vivo yo, en este bar, borrón sin parar, en este bar, y es que siempre veo, en este bar, y es que siempre veo, en este bar, y es que vivo, en este bar, y es que vivo yo. En este bar, y es que vivo yo, en este bar, y es que vivo yo. En este bar, y es que vivo yo, en este bar, y es que vivo yo. Roberto niño, tu negrito. Tus cartas llegan, como en los días que te marchaste, pero tus letras, ya no me hablan como antes, pero tus letras, ya no me hablan como antes. Y si en tus cartas, ya no me hablan como antes, ya no me hablan como antes. Mi amor es como antes. Y yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. Y yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. Roberto niño, tu negrito. Amada mía, dime por qué no regresas, o te olvidaste. ¿Qué hicimos una promesa, o te olvidaste? ¿Qué hicimos una promesa? Si la promesa ya se te olvidó, es porque existe otra persona. Anda y dímelo ya, por favor, ¿quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. Y yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. Y yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. Y yo, aunque me olvides, nunca te doy a olvidar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar. No, 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 de aquí no me saque a nadie. No, 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 de aquí no me saque a nadie. Porque se se va conmigo, no se queda con nadie. Porque se se va conmigo, no se queda con nadie. Esa hembra que está ahí, esta buena que se acabó. Apuesto mucho poquito, que con esa me quedo yo. Apuesto mucho poquito, que con esa me quedo yo. No, 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 de aquí no me saque a nadie. No, 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 de aquí no me saque a nadie. No, 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 de aquí no me saque a nadie. Porque se se va conmigo, no se queda con nadie. Que gusto, que gusto, ese que tú tienes. Que gusto, que gusto, ese que tú tienes. El que se lleva del gusto, del gusto se muere. El que se lleva del gusto, del gusto se muere. Pero que gustico tiene, pero que gustico... Esa muchachita, a mí me fascina Con el gustito que tiene, es que me domina Con el gustito que tiene, es que me domina Roberto niño, tu negrito La mujer que tengo, esa sí me gusta La mujer que tengo, esa sí me gusta Porque me cocina, lo que a mí me gusta Porque me cocina, lo que a mí me gusta Ella se me pone, ella se voltea Ella se me sienta, ella se me acuesta Cuando llego a casa, que llego prendío Cuando llego a casa, que llego prendío Mírese Roberto niño, ven dame lo mío Mente a mi papi, ven dame lo mío Ella se me pone, ella se me sienta Ella se me acuesta, ella se voltea Así, sigo siendo su negrito chulo Bebiéndome, bebiendo, bebiendo por ella Bebiéndome, bebiendo por ella Si en barco hay otro, gozando con ella Y si en barco hay otro, gozando con ella Y si en barco hay otro, gozando con ella Yo no tengo amigos, no es no, yo no tengo a nadie Yo no tengo amigos, no es no, yo no tengo a nadie Que me diga ven, que sí, que aquí está tu mami Que me diga ven, que aquí está tu mami Bebiéndome, bebiendo, bebiendo por ella Si en barco hay otro, gozando con ella Bebiéndome, bebiendo, bebiendo por ella Sin embargo hay otro, gozando con ella Y si en barco hay otro, gozando con ella Bebiéndome, bebiendo, bebiendo por ella Bebiéndome, bebiendo, bebiendo por ella Si en barco hay otro, gozando con ella Roberto Niño ¿Por qué te fuiste de mí? No puedo estar sin ti Cuando me acuesto, se me aloca el pensamiento Ya yo no sé qué hacer, no sé dónde coger Por tu querer, me voy a enloquecer Aunque estoy riendo, estoy viviendo un martirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en el y hablar con el varón Quizá te saque de mí del corazón Quizá te saque de mí del corazón Entrar en el y hablar con el varón Quizá te arranque de mí del corazón No puedo más, no aguanto más La herida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo No puedo más, no aguanto más La herida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo Roberto niño Tu negrito Suena el cheque Porque te asusté de mí No puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Ya yo no sé qué hacer No sé dónde coger Por tu querer me voy a enloquecer Aunque estoy riendo, estoy viviendo un martirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en el y hablar con el varón Quizá te saque de mí del corazón Entrar en el y hablar con el varón Quizá te arranque de mí del corazón No puedo más, no aguanto más La herida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo No puedo más, no aguanto más La herida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Se ha convertido en dolor de mi castigo No puedo más, no aguanto más Buenas noches cantinera Aquí llegó el macho tuyo El que no come relajo El que no aguanta chanchullo Ese hombre que está sentado Despídelo de una vez Que se nos gasta dinero Y cuando viene a la barra Lo que viene es alamber Que se nos gasta dinero Y cuando viene a la barra Lo que viene es alamber Retírate de una vez Apártate de su lado Que nada gana sentada Al lado de un arrancado Dale esos quinientos pesos Para que pague y se vaya Que esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Porque a mi muerte esta noche Me voy de aquí Vine a beber con la etna Que me gusta Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Roberto Niño Tú negrito Ahí cogió Retírate de una vez Apártate de su lado Que nada gana sentada Al lado de un arrancado Dale esos quinientos pesos Para que pague y se vaya Que esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Esta noche tú eres mía Y si él quiere algo contigo Dile que vuelva mañana Porque a mi muerte esta noche Me voy de aquí Vine a beber con la hembra Que me gusta Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Y si me matan por ella No digan nada Que al que muere por su gusto La muerte le sabe azúcar Mami Llegó tu motorita Como yo no tengo cara A pasear con mi amorcito Como yo no tengo cara A pasear con mi amorcito Me consuelo con pasearla En mi pobre motorcito Me consuelo con pasearla En mi pobre motorcito Pero ahora mi mujer Quiere estar con un jueguito Pero ahora mi mujer Quiere estar con un jueguito Vive de noche y de día Prendiendo mi motorcito Vive de noche y de día Prendiendo mi motorcito Que me lo apague Y después lo prende Y después lo apague Que me lo apague Y después lo prende Y después lo apague Y después lo apague Como dice el toro Peña segura Suérelo, suérelo No quiero que tú me busques Ni que menciones mi nombre No quiero ya recordarme De tus malditos amores Por mi parte quedas libre Puedes buscarte otro amor Y aunque el diablo a mi me lleve Aunque no hayan más mujeres A ti no te quiero yo Y aunque el diablo a mi me lleve Aunque no hayan más mujeres A ti no te quiero yo Por otro me abandonaste Y te fuiste a mi lado Por llevarte de tu amiga Estás pasando trabajo Tú pensaste que ese hombre Era mejor compañero Y te dejaron tirada Como el rabo en basureo Y hace que acabo el orgullo Te dejan comiendo bolas Para que no andes cogiendo De cada mato o no La rara, la rara, la rara, la rara Que risa me da saber Que tu carnaval pasó La rara, la rara, la rara, la rara Tanto que tú presumías Y ya el sueño se te acabó Si tú te crees que te voy a llorar Porque me digas que todo se acabó Te equivocaste, yo no le ruego a nadie Que me olvida, también la olvido yo No creíste matarme con decirme Que de tu lado me podía retirar Al contrario, mejor te lo agradezco Porque contigo yo iba a fracasar Ahora puedes seguir con quien tú quieras Porque conmigo ya tú no puedes contar Y yo no quiero problemas en mi camino Con mujeres que me quieran traicionar Y yo no quiero problemas en mi camino Con mujeres que me quieran traicionar Como dice el hombre Eso Yo no sé lo que le pasa a la mujer que yo amo Ella no me hace caso Ni me mira cuando le hablo Eso me está destrozando lentamente el corazón Si ella me falta me muero Porque la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón Yo quisiera averiguar Si ella me tiene presente Quiero morir de repente Si me llegaría a faltar Sábado, domingo y lunes La llevo en mi corazón Si ella me falta me muero Porque la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La mujer que quiero me votó Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Tráigame un pago, tráigame dos Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Le va cariño y le da vapor Ay sí, ay sí Yo no sé por qué me votó Yo la quiero mucho Sin ella no vivo Y si ella no vuelve Me convierte en un asesino Yo la quiero mucho Sin ella no vivo Y si ella no vuelve Me convierte en un asesino Dinero traiga licor Ay sí, ay sí Esta noche me emborracho yo Ay sí, ay sí Me daba cariño y le daba vapor Ay sí, ay sí Ya no sé cómo me hago yo Pero Roberto ¿Y cómo que tú estás? Aquí como el chinero Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Ay, 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 ay Aquí me tiene como el chinero Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Ay, 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 ay Pelando pa' que otro chuve Se soltó Roberto niño Y los peluches A la cabeza El conejo es la vecina El negro puede correr El conejo es la vecina El negro puede correr Porque cuando se lo agarre Yo se lo voy a comer Porque cuando se lo agarre Yo se lo voy a comer Va a comer Va a comer Va a comer Siempre yo vivo acechando A la vecina que tengo Siempre yo vivo acechando A la vecina que tengo Pero cuando se descuide Le voy a comer ese conejo Pero cuando se descuide Le voy a comer ese conejo Va a comer Va a comer Va a comer Va a comer Saludos para el Prieto, compa Ay, ay, ay Qué lindo en agua El conejo es la vecina Me tiene loquito entero El conejo es la vecina Me tiene loquito entero Pero antes que yo me muera Me voy a comer ese conejo Pero antes que yo me muera Me voy a comer ese conejo Va a comer Va a comer Va a comer Va a comer Yo no pierdo la esperanza de comerme ese conejo, yo no pierdo la esperanza de comerme ese conejo. Va a comer, va a comer, va a comer, va a comer. El conejo es la vecina, peligro puede correr, el conejo es la vecina, peligro puede correr, porque cuando se lo agarre, yo me lo voy a comer. Va a comer, va a comer, va a comer, va a comer. Siempre yo vivo acechando, a la vecina que tengo, siempre yo vivo acechando, a la vecina que tengo, pero cuando se descuide, le voy a comer ese conejo, pero cuando se descuide, le voy a comer ese conejo. Va a comer, va a comer, va a comer, va a comer. Saludos para esto, el diseñador de colbata. Bueno, yo quiero que todo el mundo me acompañe con este coro que dice... Tiene la vecina, un conejo grande, tiene la vecina, un conejo grande, ella va a gozar, cuando se lo agarre, ella va a gozar, cuando se lo agarre, pero cuenta masa. Tiene ese conejo grande, cuenta masa, tiene ese conejo, ese muelo como yo, aunque sin dinero, ese muelo como yo, aunque sin dinero. Tiene la vecina, un conejo grande, tiene la vecina, un conejo grande, ella va a gozar, cuando se lo agarre. Ella va a gozar, cuando se lo agarre, pero cuenta masa, tiene ese conejo, pero cuenta masa, tiene ese conejo, ese muelo como yo, aunque sin dinero. Tiene ese muelo como yo, aunque sin dinero. Música Música ¡Gracias! 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 Tiene que entenderme No te preocupes Como va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitara y no te puedo dar A veces llora Y sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar Y cansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como no se imaginaba, ni son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como no se imaginaba, ni son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida. Un sentimiento. Música Yo le di mi cariño sincero, le tragué entera mi alma y mi corazón, yo la puse a vivir como rehena. Pero esa malvada me tocó presión, desde entonces yo vivo sufriendo. En el fondo de mi alma solo hay dolor, de la pena yo me estoy muriendo. Hoy vivo sin cariño y sin su amor. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar. Herido, herido, herido de amor, llorando sufriendo por su traición. Herido, herido, herido de amor, llorando sufriendo por su traición. Oh mi Dios, ¿por qué me quieres así? Música Llora, mamá. Llora. Música Yo le di un amor verdadero, ahora me está matando la soledad. Ella cree que no hay Dios en el cielo, pero lo que me hizo lo pagará. Desde entonces yo vivo sufriendo, en el fondo de mi alma solo hay dolor. En la pena yo me estoy muriendo, hoy vivo sin cariño y sin su amor. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar. Herido, herido, herido de amor, llorando sufriendo por su traición. Soy herido de amor, soy herido de amor, soy herido de amor, la pena me va a matar. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor, la pena me va a matar. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor. Soy herido de amor, no me puedo curar. Soy herido de amor, no me puedo curar, soy herido de amor. No sé por qué el destino a mí me ha perdido tan mal Dios mío yo quiero saber que tengo que parar Cuando creo que algo bien todo me sale mal Quisiera yo saber, mi Dios, si no hay felicidad Dime si no he escuchado la voz de mi dolor En la mente mía, ay dímelo mi Dios ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Ha sido volar por el camino que yo he caminado pa' poder llegar Y hoy como un triste niño que llora un dolor sin poder hablar ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Dios mío ¿Por qué tengo que sufrir? Cuando creo que algo bien todo me sale mal Quisiera yo saber, mi Dios, si no hay felicidad Dime si no he escuchado la voz de mi dolor En la mente mía, ay dímelo mi Dios ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Ha sido volar por el camino que yo he caminado pa' poder llegar Y hoy como un triste niño que llora un dolor sin poder hablar ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? Porque tengo que llorar Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia y no te puedo dejar Me tiene el alma amargada No sé qué hago contigo Por eso te necesito Por lo mucho que te quiero Usted tendrá que ir conmigo Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Yo si la quiero a mi hermano La llevo dentro de mi alma Por eso vámonos ahora Porque yo te necesito Durante el cariño de mi alma Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Morena, vine a buscarte, cariño, vámonos ya Necesito tu presencia y no te voy a dejar Dime, palomita, lo que yo te he hecho Y porque tú quieres dejarme solito Dime qué te pasa Dime qué te ha hecho mi corazoncito Agarra un puñal, quítame la vida Porque yo no quiero que tú me reproches O me maltrice, porque no me mata con un solo golpe Dime, 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 palomita lo que yo te he hecho Dime, 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 palomita lo que yo te he hecho Si ya me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Si ya me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Anda y dale a media vuelta Y si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda y dale a media vuelta Y si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Amargado vengo tan solo a rogarte Yo te doy mi vida para no dejarte Ay, si, ay, si, ay, si, para no dejarte Vente, mano, ché Ay, si, ay, si, ay, si, para no dejarte Beso hasta la tierra por volver contigo Mi cosita linda, vámonos conmigo Ay, si, ay, si, ay, si, vámonos conmigo Ay, si, ay, si, ay, si, vámonos conmigo Ojalá y que los dos sean felices Que el mundo no sea distinto Que el destino nos une por siempre Se olviden que ya yo no existo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Aunque sea de pedazos mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzar el camino De repente tú ves un entieblo Solo piensas que ahí la has tendido Que el hombre que el hombre que un día fue tu dueño Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor querida mía Que tú juraste tenerme Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu amor traicionero Meña y falsa mujer